La sociedad colonial basaba la estratificación en la pureza de sangre. Las élites, que se ubicaban en la parte superior de la pirámide social, eran peninsulares o personas de origen español nacidas en España. Los peninsulares ostentaron el poder político y consolidaron su posición como la más alta en la pirámide social. Enseguida se ubicaban los denominados criollos, clase social compuesta por los descendientes de españoles nacidos en las colonias. Este grupo tenía un acceso limitado a los círculos más altos de poder y estatus. Durante generaciones, los criollos aceptaron la posición de inferioridad con respecto a los peninsulares, pero en el siglo XVIII su aquiescencia se transformó en resentimiento, lo que a la postre condujo a su lucha por la independencia. Me siguen en importancia en la pirámide social los mestizos, que conformaban el estrato poblacional más numeroso, conformado por personas de ascendencia mixta de españoles e indios que, aunque libres, estaban relegados a posiciones de bajo prestigio. La mayoría de los indios fue absorbida poco a poco a través de mezclas con otras etnias, olvidando su lengua e identidad. En la década de 18980, los indígenas, de acuerdo con algunos estudios, constituían tan solo el 1% de la población colombiana. Los negros esclavos africanos y los zambos, personas de ascendencia mixta entre africanos e indígenas, se encontraban en la parte inferior de la pirámide social y solo se les consideraba importantes como mano de obra para el trabajo. La administración colonial La estructura administrativa estaba constituida en términos similares a los de la pirámide social, de modo que los peninsulares, nombrados por la corona, ocupaban generalmente los cargos de mayor nivel, en tanto que a los criollos solo se les habilitaba para ocupar posiciones medias y bajas. En España se establecieron dos instancias para el control de centros coloniales, la Casa de Contratación, que tenía bajo supervisión los intercambios comerciales con las colonias, y el Consejo Supremo de las Indias, con funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. En la medida en que el rey delegaba autoridad en ellos, se convirtieron estos consejos en la práctica en los centros del poder coloniales. El virreinato, regido por un virrey, era la máxima autoridad existente en las colonias. El siguiente nivel de competencia era la audiencia, que obraba como un tribunal regional compuesto por varios jueces y un presidente. La Real Audiencia de Santa Fe, ubicada en la actual Colombia, se instituyó en 1550. Tenía jurisdicción sobre las gobernaciones, que a su vez controlaban las ciudades. Los gobernadores eran nombrados por la corona y tenían funciones administrativas y judiciales, y en las zonas consideradas peligrosas, se les asignaban competencias militares. Las ciudades, con el nivel más bajo en términos de competencia administrativa gubernamental, se apoyaban en los denominados ayuntamientos o cabildos para el ejercicio de esas funciones. Los cabildos inicialmente fueron elegidos por voto popular, pero más tarde estas posiciones fueron negociadas por la corona perdiendo su carácter democrático. Los cabildos se convirtieron así en los organismos más eficaces para agenciar el gobierno civil y ejercían control sobre la autoridad del gobernador, a pesar de estar compuestos por subordinados de este funcionario. Estaban compuestos por un número variable de magistrados o concejales, dependiendo del tamaño de la comunidad y por dos alcaldes. Los alcaldes de Cabildo eran elegidos anualmente y en un principio actuaban como jueces en los tribunales de primera instancia con jurisdicción penal y civil. Las apelaciones de sus decisiones se trasladaban al gobernador local o a su suplente y finalmente a una jurisdicción especial dispuesta por la corona. En tiempos de crisis, los ciudadanos prominentes podían obrar como invitados en el cabildo y una que se denominó cabildo abierto. El incremento de la participación activa de criollos en las esferas gubernamentales a instancias del cabildo abierto contribuyó posteriormente al fortalecimiento del movimiento independentista. Las Cortes Reales en las Colonias, a diferencia de sus homólogas en España, tenían funciones administrativas y políticas, así como competencias judiciales. Los tribunales estaban facultados para ejercer control sobre los usos arbitrarios del poder por parte del virrey o de cualquier funcionario adscrito a su jurisdicción en el Nuevo Mundo. Los tribunales de mayor importancia tenían su asiento en las jurisdicciones superiores, como los virreinatos. Los tribunales inferiores, análogamente, se ubicaban en jurisdicciones de menor nivel administrativo. Los virreyes, como representantes directos del rey, ejercían su autoridad real en todos los asuntos civiles y militares, en los aspectos seculares de asuntos eclesiales y en la supervisión de la Administración de Justicia, reportando al Consejo Supremo de Indias. Sin perjuicio de la supervisión general de las autoridades peninsulares, los funcionarios ejecutivos también ejercían funciones legislativas. Dos prácticas gubernamentales adicionales relacionadas con la supervisión del ejercicio del poder adscrito a las autoridades coloniales fueron los juicios de residencia, investigación judicial pública, y las visitas, investigación secreta. La residencia se aplicaba al finalizar el mandato de un funcionario gubernamental por parte de un juez que trasladaba su ubicación a la sede de jurisdicción del funcionario con la finalidad de escuchar los cargos que alguien quisiese interponer como testimonio para sentar cargos sobre el desempeño de las funciones por parte del funcionario objeto de este procedimiento. La visita podría realizarse en cualquier momento, sin previo aviso, durante el mandato del funcionario, y era realizada por un inspector con competencias en desempeño de su labor para tomar asiento en los tribunales cuando se realizaban audiencias públicas. La economía colonial El sistema económico español aplicaba un modelo regentado por la real audiencia durante esta época. Se sustentaba en actividades extractivas y de explotación, con una fuerte dependencia de la mano de obra barata. La industria se vio en consecuencia limitada durante el periodo colonial porque la real audiencia solo autorizaba esta dinámica a España como parte del sistema mercantilista que obraba en la época. En este contexto, las colonias eran fuente de materias primas y consumidoras de bienes manufacturados provenientes del centro de poder. Este modelo contribuyó a fortalecer el poder metropolitano y a enriquecerlo a expensas de las colonias. En razón del apetito desmedido de los españoles que llegaron al nuevo mundo por enriquecerse rápidamente mediante la explotación de los metales preciosos, la extracción de estos se convierte en pilar fundamental de la economía durante gran parte del periodo colonial. De hecho, la extracción de metales preciosos, como el oro y el cobre, en las colonias americanas fue la base de la economía de la corona. España modernizó y monopolizó el comercio con las colonias. La corona establecía límites para el comercio intercontinental a través de Veracruz, México, nombre de Dios Panamá y Cartagena de Indias. El comercio directo con las otras colonias, en consecuencia, estaba prohibido. Las mercancías que debían enviarse de una colonia a otra debían primero ser enviadas a España para su envío posterior al otro punto colonial. La corona también reglamentó las rutas y el número de buques autorizados para el comercio con las colonias. Los comerciantes que participan en el comercio intercontinental debían ser nacionales españoles. Por último, la corona reglamentó el tipo de mercancías que pudiera ser objeto de transacción. Las colonias solamente podían exportar a España metales preciosos, oro en particular y algunos productos agrícolas. A cambio, España exportaba a las colonias la mayor parte de los productos agrícolas y manufacturados que las colonias requerían para sobrevivir. Se autorizaban, en un menor grado, productos de índole complementario.